Con la cuarta edición de la métrica de gobierno abierto en México, este proyecto creo yo que se consolida también como una gran herramienta del Estado mexicano para cuantificar el Estado que guardan las instituciones públicas del país en materia de transparencia y participación ciudadana. Realizar esta edición requirió de una alta capacidad técnica, compromiso profesional y desde luego la vocación de servicio al país. Sin estas cualidades no contamos con una herramienta que representa el punto de partida para conocer, evaluar y mejorar la apertura y la participación ciudadana en México. Primero porque nos ofrece un panorama integral de la apertura de nuestro país al analizar rigurosamente 2043 sujetos obligados. Segundo porque con esta cuarta edición ya podemos construir un comparativo histórico entre 2017 y 2023. Así, esta herramienta ya no solo es una fotografía del presente, sino que nos ayuda a entender cómo hemos evolucionado en términos de transparencia y participación en los últimos años. Hoy es sin duda que nuestra sociedad no solamente queremos, quiere elegir a sus gobernantes que sean los mejores, que sean las mejores, sino que también queremos conocer sus resultados, la calidad de su actuar. Y por ello esta métrica es la representación del México moderno, donde la ciudadanía quiere vigilar el desempeño gubernamental y ser parte cada vez más activa de las decisiones públicas. Por lo que la siguiente tarea es invitar a la sociedad en general para que conozcan y también discutan los resultados de esta métrica.